¡Buah! A ver cómo se hacía esto, chaval. Buenas gente, ¿y tal? Soy Tai y bienvenidos a este vídeo. Un poco extraño, pero es necesario grabar este vídeo y es que, como habéis visto en el título, pues si se han dado cuenta, llevo como un mes y pico sin subir contenido al canal y ha sido básicamente, entre otras cosas, pues por esto. Ven que tengo el dedo ahora sí, pero justamente hoy, más o menos hace una semana, una semana y algo, si no me equivoco, desde que me han quitado un yeso. Hace un par de semanas tenía un yeso, hasta aquí por lo menos, que me impedía realizar movimientos, cargas y básicamente he estado desmotivado. Desmotivado porque no he querido ir por ahí a comer con un yeso, justamente en la mano buena, la derecha, la diestra, y la verdad es que me embajonó un poquito eso. Y por eso no he ido trayendo contenido nuevo al canal, ni tampoco tenía grabado nada. La verdad es que eso ha sido un error mío, un error que ahora más adelante compartiré, porque no solo pasó ahora. Y básicamente, para que entendáis, se me ha fracturado el quinto metacarpiano. Antes de que penséis de que le he dado a lo mejor una piña a algo o me he peleado de alguna manera, no, simplemente ha sido una caída. No sé cómo apoyé la mano a la hora de caerme, ha sido como un medio resbalón. De hecho, ha sido una caída muy tonta, cada vez que lo cuento me da vergüenza, porque digo, joder, podría haber sido a lo mejor un piñazo a la pared o una pelea, que eso es muy improbable, que no soy ese tipo de persona que busca problemas y demás, pero bueno, que podría darse esos casos, a lo mejor un mal golpe o algo de eso, entrenando incluso, vete a saber. Pero no, ha sido un resbalón, un resbalón tonto en la calle, y lo cual me ha llevado encima a una baja, a una baja no laboral. Y eso, básicamente, fractura del quinto metacarpiano, he estado casi un mes con yeso, y ahora desde que estáis viendo este vídeo, también, pues deciros eso que es. Que llevo casi un mes con un yeso y ahora una semanita así con el vendaje este, y todavía me queda mucho más, porque me tiene que ver un traumatólogo. Así que nada, quería deciros eso, que por eso no he estado subiendo contenido, pero a lo que iba, vamos a ser sinceros, llevo mucho más de un mes sin subir contenido. He tenido unos parrones durante el canal, he aplazado a lo mejor vídeos, no he estado del todo fino a la hora de subir vídeos, plan comprometido. Y es ya sea porque, al final, todo el dinero que sale no es en un beneficio, de hecho es una pérdida lo que estoy teniendo, pero es una pérdida en base a la inversión, ¿vale? Quiero abrirme a ustedes, y es eso, básicamente ha sido, pues, hay veces en las que no he podido llegar o he tenido que guardarme ese dinero, de un vídeo del canal para, oye, para ayudar en mis cosas y demás. También han ido surgiendo unos eventos en mi vida, en lo que va de año, que, bueno, que no quiero profundizar mucho en ello, pero, oye, también he decidido priorizar en eso antes que en el canal. Y, bueno, de cierta manera, pues, una cosa no quita la otra, pero así ha sido mi decisión. Por lo tanto, habéis visto que durante todo el canal han habido momentos en los que no he subido vídeo, o han habido dos semanas seguidas que no he subido vídeo y ha sido porque a lo mejor han pasado ciertas cosas. De todas maneras, llevo también una raya un poco extraña y ya venía con varias años. Es que este año, la verdad es que ha sido curioso, porque he tenido un pequeño guince en el tobillo derecho, después que sí la gastroenteritis, que por cierto, ya estoy mejor, o sea, ya no me ha vuelto a dar una gastroenteritis y demás. Después que sí una gripe, y son cosas que me han venido, pues, bastante duras, curiosos. Y, aparte de eso, hay que sumarle, pues, a lo mejor días que he estado desmotivado, días que no he tenido ganas de grabar o que me he sentido mal, o, bueno, lo que le acabo de explicar. Simplemente que me ha ahorrado un vídeo para poder, oye, salir adelante yo. Porque al final yo tengo que grabar el vídeo, tengo que, obviamente, pagar en el local cuando no nos invitan, pero mi intención saben siempre que es intentar pagar, ir como un cliente normal. Y también, obviamente, pagarle al editor, que seguramente esté editando esto. Así que, Sergio, muchas gracias, como siempre, por confiar y por la paciencia, tío. Y, básicamente, estos meses, este mes, sobre todo, me ha servido para pensar mucho. Y he pensado en todas estas cosas y, bueno, pues, eso. Me ha dado a pensar el tema de que el procrastinar, el cómo he llegado en ciertos momentos y demás. Y lo que me ha ido pasando es que he llegado al punto del se acabó. Y con este se acabó quiero decir que se acabó el procrastinar, se acabó el poner excusas, el no apurarme o sentirme mal porque ese día no pueda subir vídeo, porque al final lo que estoy haciendo yo es una inversión. Pero sí es verdad que se acabó el poner esas pequeñas excusas para no grabar, ¿vale? Me he enfocado tanto, a lo mejor, en el tema de las comidas, algo que voy a seguir haciendo en el canal. Pero, coño, es la vida de Dai. Quiero intentar traer otras cosas. Siempre he querido. Ya han visto en el canal que he traído algún tipo de vlogs, como cuando fuimos, a lo mejor, a lo de Siu City, que sí es verdad que hubo comida, pero no era lo primordial. Pero darle un enfoque distinto, otro punto de vista, lo que quiero. Así que, eso, se acabó esa tontería, se acabó el procrastinar. Voy a tomármelo chill, que es como me lo debería haber tomado. De todas maneras, estaba súper bien en el canal. Estoy súper bien en el canal. La verdad es que me gusta el contenido que estoy sacando, me lo paso muy bien. Pero sí es verdad que tomármelo chill en el sentido de que, a lo mejor, si no puedo subir un vídeo, estarme atento a mí y decirme, hey, que al final esto es una inversión. No es que salga todo del beneficio, ¿sabes? Porque ahora mismo beneficios no tengo, vamos a ser sinceros. No puedo ni monetizar los vídeos. Pero sí quiero que lo sepáis, que estoy bien. Todavía me queda mucho para recuperarme, pero ya puedo ir haciendo más cositas. Y si estáis viendo este vídeo, ya he subido en el canal. Porque no sé si lo subiré después de unos días de haber grabado o un par de semanas, pero si estáis viendo este vídeo es porque aún queda taiparato. Y espero que lo disfrutéis, espero que, bueno, que me haya explicado bien y que sepáis a entender lo que ha pasado. Al final cada uno es humano. Y eso, gente, nos vemos dentro de poquito. Ya sabes, aquí, en la vida de Tai.